Y llegó el momento de los saludos del gran Tatín, dímelo Tatín. Bueno y aquí estamos en Victoria y vamos a decir los nombres. Oye, estoy esperando una llamada importante. ¿Una llamada? Una llamada importante. De aquí, Tatín. Que ya mismo entra y a usted verá, yo le voy a decir ya mismo, que ya mismo entra y usted verá lo que van a decir. Pendiente. Pendiente. Que usted me dice cuándo arranca. 30 segundos, Tatín, ya. Nesulca y Nelson de Canovana. Iván Félix de cumpleaños. Digo, feliz cumpleaños. Jorge y Carmín. Giorgi, perdón, y Carmín Ceballos. Olga Guerrero, Moncho Guerrero, Orlando Vargas. Oreste, caballero, Tita Ojeda. Perdón. Alalo, eh. Ceci, Solís. Tuti, que cumpleaños. De Juan Eita. Lucy García, cambia papá. Ea rayo, ea rayo. Esta computadora hoy está suave de edad. Teddy y María. Ateo y María. Y Lulú, profesor. Naomi Velasque, Amner, Figueroa, Andrés Hernández, Paula García. Juan Ortiz, Evangelina Cardina. Ya, pausa, Tatín. Nicolás Figueroa. Tatín, te están llamando ahí, te están llamando ahí. Vamos a una pausa, vengo ya a este Puerto Rico Gana. Vengo rápido, vengo allá. Vamos a Tatín.